Amigos de Yo Chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Como ya vieron en el título del día de hoy, vamos a estar reaccionando al regreso de EXO La verdad es que es un video que me han estado pidiendo desde hace varios tiempos Que hablara acerca del comeback de EXO con este nuevo álbum Tengo entendido que salieron dos pre-lanzamientos El día de ayer se reveló Crim Soda que es el tema de promoción Estuvimos como por ahí al borde del colapso por todas las cosas que sucedieron Con la subunidad de EXO, como que vimos por ahí un momento de tensión entre la agencia y algunos de los integrantes Afortunadamente todo esto se resolvió de una manera calmada Tanto la SMTGM como los integrantes que estaban involucrados alrededor de toda esta situación Llegaron a un acuerdo en el que aparentemente salieron beneficiadas ambas partes Vamos a ponerle play Ay, espérate Qué fuerte, ¿qué es esto? A ver, espérate, espérate Pasaron muchas cosas en muy poquito tiempo ¿Qué? Mira, una hormiga Ay, no Crim Soda Uy, ya vi por ahí unas Crim Soda EXO ¿Qué fue eso? Vi por ahí pantalones de charro Oh, estoy viendo yo mal ¿Se están dando cuenta que está regresando la moda de los pantalones acampanados? No sé, no hubiera yo tirado todos mis pantalones acampanados, oye Ok, el Dew Mucho caviar y todo Ok Mucho traje brillante veo yo Y el sonido Espérate, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo No me esperaba esto Como que Pensé que iba a ser un concepto Bueno, Crim Soda O sea, refresco de crema No, ni siquiera estoy como de que esperaba Es algo en específico Ok, ya se puso más del estilo de EXO El estilo musical de EXO Ay, no No estoy soportando a los integrantes Qué guapísimos No podemos negar la importancia que ha tenido EXO dentro de el K-Pop Y especialmente para SM2KM durante mucho tiempo EXO fue el pilar de la agencia Ay, no, el Chen Yol Qué guapo de ver el Chen Yol Ay, qué guapo se ve Se les notan los años Vamos a ser bien honestas Se les notan los años a los EXO Y a unos se les notan Qué bendición Como por ejemplo Al Su Sojun 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 El El líder Ay, el Chen Agárrenme Agárrenme porque destruye el hogar Destruye el matrimonio El Chen Qué guapo se ve Pero fíjate que no me gusta el filtro que le pusieron al video Lo siento muy sepia Me está dando calor de ver el video Estoy muy acostumbrado a los videos musicales de EXO Donde hay como mucha coreografía Así como muy imponente Cambio, giro Pongo Pum Paz, paz Así como power Me esperaba que viniera en un concepto como power Pues está muy tranquilo en la vida musical La verdad Ay ¡A mí! ¿Escucharon esa nota que alcanzó el Chen? Qué bárbaro Sí son trajes de charro Pero O son Son como tachuelas que tienen los pantalones Necesito ver bien Ah no No son de charro Sí son como muchas tachuelas Es que está regresando mucho el pantalón acampanado Entonces ya de repente todas vamos a andar bien paqueras Esa nota de Chen Qué bárbaro Quisiera yo decirte Está en un La 4 En hizo una otra Pero yo no sé de eso hermana Habrían que consultarle a alguien A un vocal coach Yo nada más te digo Qué bárbara Qué nota tan intensa Un ¿Sabes qué sensación me da esta canción? Como una fusión Entre el estilo musical de Super Junior Y el estilo musical de EXO Porque EXO es un estilo demasiado como Pam Pum Paz ¿Sabes? Como muy electrónico Muy llevado a lo que hizo SM Entertainment No sé si tenga que ver Por estos cambios que ha habido En SM Entertainment De los productores Porque anteriormente El productor de EXO Había sido La Lizon Man Like Planning Que era la agencia que se encargaba De la producción musical De los lanzamientos de SM Entertainment Y Like Planning O sea el viejito Tenía su estilo musical Muy determinado Pero no se pierde La esencia de EXO No pierde O sea Sabes que estás escuchando a EXO Las voces La forma en la que Hay armonías Entre las voces De todos los integrantes Ahí es muy EXO Mira Esa parte es demasiado EXO Toda esta parte Es muy muy EXO Y esto de grabar En Como en cubos Siempre le vemos a la SM Entertainment Es su sello En los videos musicales Es que yo no puedo ver Ya Ahorita que digo Ay es que ya están Bien mayorcitos Me refiero como en plan De ya están maduritos Ya están Ya saben lo que quieren Esta parte de Es muy EXO Son como Estos rasgos Distintivos del grupo Que no dejan Que se te olvide Que estás escuchando Una canción de EXO Entonces me agrada Fíjate Como que ya necesitaba Escuchar nuevamente Las voces de EXO No en las canciones Que ya hemos escuchado Sino con algo Diferente Y me agrada Como que Mi oído se está acostumbrando Porque si es un cambio Si nos vamos Al último lanzamiento De EXO Que fue Don't Fight The Feeling Pues si es como Muy diferente Esta canción De promoción Porque además Es el tema de promoción Perdón que le esté pausando tanto Pero esto de Eso me recuerda mucho A esto Porque Super Junior Porque Super Junior Tiene luego de repente Esas notas Demasiado altas En los coros Y eso es como El pandero Es que allá atrás Hay un pandero O hay un cencerro Que justamente Va con la vibra De todo Yo creí Que al decir Cream Soda Iba a ser como Un video musical Como muy pasteloso De repente dije Ay Cuando leí el título De la canción Dije Ay De repente Los EXO Se pusieron como Demasiado coloridos Demasiado intensos En su paleta de colores Porque la verdad Es que si creí Que me iban a dar Un video musical Demasiado adolescente Con mucho color brillante Y dije Ay que raro Porque EXO Pues normalmente No nos tiene acostumbrados A eso Y la verdad Es que si esperaba El sonido musical De EXO Como Potente Así No una Es que no sé Ni como que No es balada Es como una canción Diferente De lo que nos tiene Acostumbrados EXO La verdad No sé Es que De repente Siento que la canción Es demasiado madura Como O ya nos estamos Haciendo añejas Nosotras Y ellos Junto con nosotros Es que definitivamente No es música Para adolescentes O sea No es K-pop Para adolescentes No es K-pop Brillante De la temporada De verano Es canción De EXO Un grupo maduro Ya no están cantando Chavitos de 20 De 19 años Están cantando ya Ay perdón que te diga Yo pero señores Ya de 30 Bueno no señores Jóvenes Maduros De 30 años Ay que fuerte Y creo que últimamente El K-pop nos ha Acostumbrado A que toda la música Dentro del K-pop Suena demasiado Adolescente Hasta el concepto Ya no Hasta el concepto Ya no No veo El único Así como Extrafalario Extravagante Que veo En sus vestimentas Es Beckium Porque trae Este abriguito Rosadito Como de mucho Pieluche Pero ya de ahí Todos están Muy trajeados Muy enseñores El Shumen Anda En corte Peso pluma El fue a la estética Y dijo a mi Háganme el corte Peso pluma Porque eso Eso vi que anda Muy de moda Allá en las latinoamericas Ok Un juego artificial Ah El logotipo de EXO Creo que Hear Me Out Es como más adolescentón Como más relajado Pues sí Porque mira Hasta Shumi Tiene Digo este Beckium Tiene Oye Si es cierto En este video No vi a Kai O si salió Kai Ay que bárbara Quedé media confundida Con la La canción Está buena La canción Se disfruta mucho Pero siento que no la pude disfrutar Muy bien Por eso de estarle pausando Para que no nos vayan a bajar el video Ahorita me la voy a ir a escuchar bien Pero definitivamente El video musical Sí es muy En primera El color La paleta de colores Se me hace Como muy calurosa Más con estos calores Que tenemos de este lado del mundo Como este son Este tono Naranjoso Sepia Doradezco Créeme que por el título Sí esperaba Como Como la red Belvedo O como por ejemplo No sé Un video musical Muy así Muy colorido Hasta me hubieras esperado Un video musical Con En la paleta de colores De ice cream De black pink Como que en esas tonalidades Algo así esperaba yo Por el título Vamos a ver Un poquito de De este video Ay Hear me out Suena muy bien Mira Así me lo esperaba yo Así me esperaba yo El de cream soda Como muy neón Muy así ¿Quién se cayó? El dew El sonido musical de exo Está Cambió Cambió mucho Del último lanzamiento Y de los lanzamientos Que habíamos visto De exo Está como un poco Más tranquilo Como menos electrónico Esta canción me encanta Esta voz En la voz de Sohun Ojo Hipnotizada que de El chenjol Me confundo mucho Con los nombres de chenjol Y de Baekhyun Es que son como Los dos caritas de niños Que están dentro del grupo Y siempre como que Yo si me andaba casando Con el Con el Con el chenjol Yo desde que ve a chenjol En memories of the Alhambra Yo quedé Ay ahorita Es más ahorita Me voy a ver un capítulo De Memories of the Alhambra Aunque ya vi Como cuatro veces Ese drama Pero es que me gusta mucho Por Ay es que El chenjol Tengo que ir a escuchar Todo el álbum Fíjate Porque Siento que el estilo musical De exo Si es totalmente diferente A lo que vimos En el último lanzamiento Ahora lo que te iba yo a decir También Es que Me pesa mucho Que SMTM Haya dejado de promocionar Tanto a exo Y Nos merecíamos Y exo se merecía Seguir siendo promocionado Porque no podemos Como te dije Hace rato Negar la importancia De exo Dentro del kpop Dentro de Los finales De la segunda generación E inicios De la tercera generación Exo es uno de los pilares Más importantes Del kpop Le duela Y quien le duela Pero exo Significó Y sigue significando Muchísimo Porque fue de estos Primeros grupos Que tuvo un salto Internacional Con un fandom Demasiado poderoso Y fue de estos grupos Que empezó con esta Parte de llevar El kpop Ya a la era digital Empezar a dar Estos saltos A los grandes eventos Fuera de Corea del Sur Fuera de Asia Y muy poco Se le reconoce La importancia Que ha tenido Exo Dentro Principalmente en Asia Principalmente en Asia Exo conquistó Totalmente Asia Por eso es que te digo Que si me pesa mucho Que la SM No haya seguido Promocionando a Exo Me di cuenta que En este lanzamiento No predominan Tanto las coreografías Como en otros Lanzamientos de Exo Vamos a ver Don't fight the feeling ¿Ves? Se siente como Esa vibra Diferente en el sonido Y esto que fue Hace dos años Hasta el filtro Del video En esto Vemos a unos Exo Con unos colores Más vívidos Y siempre creo Que si extrañé En este video musical De Cream Soda Esta figura Y esta imagen De Exo Como muy militares Como muy Sabes Como muy rudos Y en este video musical Los vi muy elegantes Ahora Te digo que No es algo malo Solamente Que fue como Algo que no me esperaba Creo que si Estaba esperando Ver a un Exo Como en Power Ver a un Exo Como en Don't Fight the Feelings Yo sigo quedándome Con esa idea De que este lanzamiento De Exo Lo sentí ya no Para adolescentes Como que si ya Fue un paso más allá Hacia la madurez ¿Sabes? Y eso empezó a pasar Con Super Junior Cuando regresaron Del servicio militar De repente Ya los empezamos a ver En un cambio De donde ya no eran jóvenes Ya no le estaban cantando A adolescentes Ya le estaban cantando A personas un poquito Más grandes Y siento que Como que Exo También va por ese camino Que me gustaría Que Exo siguiera Con su anterior Concepto Tanto musical Como visual Porque eso Era lo que caracterizaba Muchísimo A Exo Y siempre Hemos tenido Como esa potencia Del grupo Pero dentro de la música También está permitido Evolucionar Experimentar Y hay que estar abiertos A todo tipo De propuestas musicales Me voy a echar Todo el álbum de Exo Y ya en mis historias Les estaré diciendo Este Cuáles fueron mis canciones Favoritas Y todo eso Siento que Soda Cream No va a ser mi canción Favorita En todo caso Va a ser la otra canción Hear Me Out Siento que me gusta más Esa canción Que la otra Porque le tengo Una vibra más brillante Igual tengo que volver A escuchar Soda Cream Porque O Cream Soda Cream Soda Porque como la estuve Pausando mucho Siento que por eso Igual perdí un poco El hilo de la canción Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca De este nuevo lanzamiento De Exo Ya escucharon Todo el álbum Que les pareció Cual es la que ustedes Me recomiendan escuchar Hola amigas Exol Una actualización Acerca de lo que está sucediendo Con Exo Porque Pues cuando grabé Esta video reacción Todavía no se informaba Nada acerca De la cancelación Que hizo SM Entertainment De los pedidos Anticipados Que varios fans De Exo Hicieron a través De diversas plataformas Antes de seguir Con esta chisma Quiero recordarte Que te suscribas Al canal Creo que no te lo dije Y pedirte una disculpa Porque la video reacción No me di cuenta Salió toda borrosa Mi cara No se nota mucho Pero bueno Lo importante Es que Mira Ahí está la gran opinión Pues resulta Que mis comadres Exoel Están fúricas Están furiosas Contra la SM Entertainment Y no dudaron En agarrar las redes sociales Principalmente La Twitter Para evidenciar La falta de atención Que tiene la agencia En las promociones De Exo Y es que Todo mal Con la SM Entertainment No es la primera vez Que le hacen Una gatada A Exo Y a Exoel Recordemos que Cuando Se anunció El lanzamiento De Don't Fight The Feeling Hace dos años Se había anunciado Que este lanzamiento Tendría varias versiones Y a la mera hora La SM Entertainment Se hizo bien Terminó reduciendo Las versiones A pesar de que Ya habían salido A la venta Alegando Pues hay problemas Que se salían De las manos De la agencia Problemas con La manufactura De ese lanzamiento El fandom Obviamente Estaba Emperradísimo Y también Evidenció Todo esto A través De las redes sociales Parece que La SM Entertainment No entiende Acerca de todas Las controversias Que han enfrentado Recientemente Y que de por si La agencia Ahorita está Patas para arriba Porque no se sabe Ni quien está Al frente de esa agencia Sus planes de manejo Están todos Bien raros Hermana Están experimentando Mucho con los grupos Sobre todo Con los grupos Veteranos Que ya tienen Un estilo musical Bien definido Y que ya tienen Un concepto Que ofrecen Al público Del 14 de julio El fandom De EXO Tomó las redes sociales Para quejarse Sobre el retraso Y la cancelación De los pedidos Que hicieron Durante la temporada De preventa Resulta que varios Exol recibieron A través de sus Correos electrónicos La notificación De que su pedido Se había retrasado O en el peor De los casos Que se había cancelado Sin previa notificación Lo que dijeron Los distribuidores El motivo Que dan los intermediarios De esta cancelación Es que Pues no hay Stock suficiente No hay mercancía Suficiente Para abastecer La demanda De los pedidos En preventa Lo cual Al fandom Se le hizo Demasiado raro Porque si se supone Que la SMHGM Está abriendo Un periodo De preventa Este periodo Sirve Para que la agencia Tenga un estimado De cuanta producción Va a mandar a hacer De ese lanzamiento Se supone Que todos los pedidos Que se hacen Durante la temporada De preventa Son pagados Al instante O sea No se trata De pedidos Que se hacen Sin pagarse Estos pedidos Son pagados Y por lo tanto La agencia Debe de contabilizar Estos pedidos Para poder así Abastecer Por lo menos La demanda De los pedidos Ya realizados En preventa Y por lo cual El fandom No está nada Contento Con la SMHGM Porque han interpretado Esto como Un autosabotaje De la misma agencia Hacia EXO El fandom Inmediatamente Se fue a quejar Al ¿Cómo se llama esta? A la plataforma De atención Al cliente Que se supone Que también Para eso Sirve la OneGia 900 ¿Cómo se llama? La OneGia 119 O no Así que si ustedes Están registrados En la plataforma De SMTOM Hagan sus reportes A través De esta plataforma Porque pues De algo sirve Porque se supone Que también Para eso Sirve esta plataforma Es como un servicio Al cliente Donde pues El fandom Se puede poner En comunicación Directamente Con alguna parte Con alguna parte De la agencia Que va a tratar De resolver Esta plataforma De OneGia No únicamente Es para reportar Situaciones Que pongan en peligro A los artistas Sino también Para reportar Anomalías Que se presenten En la distribución Del contenido O anomalías Que presente El fandom A la hora De recibir un servicio O una venta Por parte De la SMTOM No solamente Se vayan Al servicio Al cliente De la tienda Global De SMTOM Sino también Váyanse A esta plataforma Del OneGia 119 El fandom Está muy enojado Con todo esto Porque todos Estos pedidos No hay fecha Para cuando Haya un restock Y para cuando Haya un tiraje Una producción Eficiente Y esto Te digo No es la primera vez Que pasa con Exo Ni tampoco Es la primera vez Que pasa Con alguno De los artistas De SMTOM Donde mayor veces Ha pasado Ha sido con los artistas Veteranos De la agencia A pesar de que Varios Exo Se pusieron en contacto Con la SMTOM Recibieron una respuesta Por parte Del servicio A cliente De la tienda Global De SMTOM Justificando Todo esto Porque supuestamente En el pasado La agencia Enfrentó Problemas De sobreproducción Es decir Que no hubo Suficientes Ventas De los lanzamientos Y por lo tanto La agencia Tomó esta medida Que tenían Un sobreinventario Por falta de ventas Lo cual Lejos de tranquilizar A Exo Enardeció Más Las quejas Porque pues Como le vas a decir A tu fandom Que no hiciste mucho Porque luego No se vende Para empezar Exo Vendió Un millón Cuatrocientas mil Copias De su lanzamiento En preventa Yo que tu Iba despidiendo Al management Que se encarga Del manejo De el servicio A cliente hermana Porque como le vas a decir Eso a tu fandom Oye Pues si además Es uno de los grupos Que vende Un chorro El fandom Dijo A caracas Como Para empezar No mezcle Osea para empezar No mezcles Peras con manzanas Porque si tu tuviste Una sobreproducción Y no se te vendió Pues allá tu pedo Porque esto Que te estamos reclamando Es porque Son pedidos Que se realizaron Durante la temporada De preventa Osea Es decir Pedidos Que ya estaban vendidos No los ibas a vender Apenas No corrías el riesgo De tener una sobreproducción Y que no se te vendieran Porque estos pedidos Ya estaban hechos Y ya estaban pagados Tenías que cumplir Con ese tiraje De pedidos Que Pues es que Justo Yo estoy con el fandom Le digo Claro Pues si para eso Es un periodo de preventa Para registrar Cuantas ventas Estás teniendo Y para tener un estimado Y así mandar A hacer tus álbumes Ahora Si presentas problemas A la hora de tu manufacturación Porque también Digo No es la primera vez Que SMTChemen Presenta Retrasos En sus lanzamientos Ha habido retrasos Que duran hasta medio año Yo no se porque la agencia No cambia de distribuidores No cambia de De manufacturación No Mira En vez de andarte peleando Con tu fundador De andarte peleando Con medio mundo Con otras agencias Preocúpate por Optimizar Tu manufacturación Optimizar Mira Si hay elementos Dentro de tu management Elementos dentro de La plantilla laboral De SMTChemen Que no están funcionando Pues ni modo Ni modo A deshacerse De esa gente Y contratar gente Que realmente Si le de el valor A tus artistas Y que se preocupen Por el manejo De sus artistas Yo no se porque La SMTChemen No ha entendido Que Si el fandom Se esta quejando Hay cosas en las que si A veces los fandoms Exageramos Y nos quejamos De mas Pero hay cosas como esta Si el fandom Te esta diciendo Que mejores Las promociones De tu grupo Y que le des Un mejor trato A tu grupo No te estamos exigiendo Que bajes los precios Que bajes los costos Que nos regales cosas No Estamos exigiendo Que haya mejor manejo Para los artistas Dentro de tu agencia Mejores promociones Porque al final de cuentas Si hay mas promociones Si hay mas lanzamientos La que va a salir beneficiada Es la agencia Porque cuanto dinero No te embolsa Osea yo no se porque La misma agencia Se esta metiendo el pie Para tirarse el evento Yo Si Si tienes tantos Es que Es lo que yo digo Ay dios mio Si tienes tantos grupos Y no me los promocionas Y te estas centrando Unicamente en promocionar Dos grupos Alla ella Si no quiere ver Su negocio Prosperar Ay dice la Dice la Dice la gestora de negocios La que tiene una gran empresa La La consultora externa De negocios coreanos Me doy el lujo de hablar Ay échale gana yo Que empresa tengo yo Que empresa Dime Ay no hombre No Una esta buena para dar consejos Pero para no No para aplicarlos Pero es que mira Ellas tienen el capital Una que Una nada que brillenta Muerta de hambre Ay no Antes di que subo videos Y pues ya hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Porque nada más Estoy haciendo coraje Síganme en todas Mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Que va Pero a mi no me para el hocico Eh No No No